Señor, ja, 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 ja Yo no te perdí la última Yo no te perdí la última Yo no te perdí la última De que te di, que te di Amiga detenció La mierda de mi, de mi Ella me dio cuando yo salí de mi Va a ganar la muerte a la vista Que yo se lo metí Y yo siempre estoy pensando en ti Mi madre sí se oye pero lo que ella no sabe Que yo soy un diablo Y yo te hice daño Y yo siempre quiero morir De que te perdí la última De que te di, que te di Amiga detenció La mierda de mi, de mi Ella me dio cuando yo salí de mi Va a ganar la muerte a la vista Que yo se lo metí Y yo siempre estoy pensando en ti Mi madre sí se oye pero lo que ella no sabe Que yo soy un diablo Y que yo te hice daño Y a veces me quiero morir Y yo siempre estoy pensando en ti Estoy agonizando Baby yo te extraño Tu, 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 duro DJ Dead